Hola a todos, bueno ya estamos por la tarde, hemos comido y como hemos llegado muy tarde del cumple que ya eran casi las 3 de la tarde, nos hemos decidido por hacer nuestro estagueti y que era algo rápido y sencillo, vamos, es que no teníamos opciones, vamos pues nada, hemos venido a casa, hemos comido, hemos visto una peli que se llama el corredor del laberinto y ahora pues nos vamos un ratito al polideportivo a que juegan estos peques, a ver si se desfogan un ratillo y nada, llevamos a Enarita con el patinete, mirad, ahí y a Juansi lo llevamos con la bici y a papá lo llevamos aquí ahora mismo y a Ciel lo llevamos aquí en el carrito, ¿verdad Ciel? y pues nada, vamos a ver ¡Hola! y pues nada, nos vamos por aquí y vamos a cruzar al polideportivo este que tenemos aquí enfrente, que no se verá, por el destello de luz pero ahora os grabo el polideportivo para que lo veáis y pues nada, ¡me gusta! Bueno chicos, pues esta es la entrada al polideportivo Y pues aquí hay una cancha de fútbol y baloncesto que está allá Me voy a acercar, a ver Voy a estar quieta, que era mejor Allí al fondo donde están los nenes Esta es una cancha de fútbol Y luego tenemos aquí los columpios para los peques Y aquí también Y luego tenemos las pistas estas Pues que son para correr Son pistas de atletismo para correr Y pues para la bicicleta la utilizan los nenes Y luego en aquella zona De aquí el polideportivo Lo acerco para que lo veáis Esta zona Todo aquello son máquinas Pues para hacer deporte Para abdominales, bicicletas, levantamiento de pesas Y demás Este psicos es así Para personas tanto mayores como jovencitas Las que quieran venir Ahí están Bueno pues este es el polideportivo que tenemos al lado justamente De casa Y lo hicieron hace poquito Lo abrieron, lo inauguraron hace poco Y pues aquí le hemos traído un poquito a los peques Pues para que se distraigan y jueguen un rato Así es que Muy bien buscar a Ciel Para que se tire por estos columpios Tan guays Y el Juan pues con la bici Por ahí anda Ahí nada se ha traído el patín Ahí nada se ha traído el patín Y a Ciel está aquí Que ahora mismo lo voy a bajar Y con el sol de cara Pues no se ve absolutamente nada Así que Pero bueno Hay poquitas Y hay un columpio Ahí un tobogán Pues para cruzar ahí Pues que eso yo lo veo Peridoso Y la cancha de fútbol Pues más cerca Fútbol y baloncesto Las dos cosas Aunque la utiliza más para fútbol Y bueno Pues aquí nos hemos decidido A traerlos esta tarde Para que jueguen un ratito Así es que Vamos a ver si juegan Y os grabo un poquito más Hasta ahora chicos ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres? ¿Espide más? Tenemos una arañita Y no nos habíamos dado cuenta ¡Vamos a casa! ¡Hala, qué chulo! A ver cómo te tiras Venga, vamos A ver Muy bien A ver cómo te levantas El Kuki, el Kuki Juanchi se levanta ¿Ves? ¿Eso se levanta? Yo creo que estás apoyando las piernas, ¿eh? Sí, con huevos Ah, sí, sí Con la misma El Kuki Papi hace ejercicio Chavales, esto es inédito, Kuki Bueno, haces algo Pero es levantar tu propio peso, ¿no? Sí No, pero ahora tiene mucha palanca Tiene mucha palanca Claro, que no importa que miras a mí Acá, con un dedo En cada mano Ah ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué valiente! Bueno, que pesas sin tiro Bueno, a los Kuki no les importa lo que peses, ¿eh? ¿Pesa las piernas o no? Sí, mejor ¿Ah, sí? Sí, pues si estás de pie Sí, no pesa Con una mano lo puedes hacer incluso Yo paso de hacerlo con una mano Me voy reparando Lo siento Ah, por eso me sujeto yo con la otra Si cruzo las piernas Mejor La Kuki hay nada se ha caído ¡Vamos al rescate! Mira, mira papá Hola papá, mira Hola ¿Cómo hago ejercicio? ¿Verdad? Sí ¿Estás haciendo mi cabrón? ¿Estás haciendo qué? ¡Ejercicio! ¡Ejercicio! Bueno, ahora ¡Ejercicio! ¡Ejercicio! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete con el patinete! ¡Hola, Kuki! ¡Hola, Kuki! ¡Está patinando! ¡Está patinando, Kuki! ¡A ver cómo patinas! ¿Qué quiere la pelota? La luna ya ha salido, está ahí arriba lo que pasa es que no se ve porque hoy es muy pequeñita ¿Veis? Ese trocito de ahí ¡Pin! Es la luna ¿Ahora no está? ¡Ahora sí está! ¿Ahora no está? ¡Ahora sí está! Ese trocito de ahí es la luna que ha salido esta noche Es un platanito ¡El plátano lunar! El plátano lunar, dice Juanchi ¡Hola! ¿Que se está tirando con la bici? ¡Sí! El Juanchi El Juanchi ya ha decidido bajarse la bici y entonces se lo está pasando Pipa porque está disfrutando más que un enano aquí en el parque y hay nada con el patín y hay nada con el patín por lo mismo y el mono este pues nada todo cabreado ¡Todo cabreado! ¿Por qué nada le dejamos acercarse a la pelota? ¡Hola! Y nada chicos ahí los tengo ¡Ah Juanchi ya hay nada! Y esperad un momento porque me tengo que poner aquí en la puerta para que el enano este no falte y mira al final con que se sale con la suya con que se sale con la suya El Juanchi ha decidido que se va a dar una voltecita corriendo por las pistas de atletismo ¿Qué os parece Kuki? Ahí lo tengo dándose una voltecita por las pistas de atletismo corriendo ¿Veis esa cabecita? A ver si sale por allí la cabecita ahora Es que es un poquito de noche y no se ve bien porque no han encendido las tarolas aquí en el polideportivo pero mirarle a la police a correr y ahí lo tengo pues corriendo y ahí lo tengo pues corriendo ¿Qué tal la experiencia? 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 ¿Con el móvil jugando? Viendo vídeos ¿Qué tal la experiencia? 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 ¡Gracias!